Shaman Es aquel hombre que se pone en trance para poder ser el vínculo directo de deidades, espíritus del más allá o fantasmas. Los shamanes eran el centro de las sociedades, aunque cada vez son más escasos. A menos de un día del estreno de Shaman King, y hablando de la nueva adaptación, primero quiero contar una anécdota del por qué se está dotando en darle luz verde a este proyecto. Dado que es algo que lleva ya varios años queriendo salir. Y es que el autor del manga Hiroyuki Takei, a pesar de que le encantaba la idea de un rebote animado de su serie más famosa, rechazó el proyecto, a menos que tuviera la banda sonora y las voces originales. Que para él es una parte fundamental del encanto de su primera adaptación, ya que estuvo bastante involucrado durante el principio de la producción del anime del 2002. Cosa que expresó en un tweet actualmente borrado, pero del que hay capturas del 2017. Y así, para su 20 aniversario del anime y 23 del manga, después de posiblemente varios problemas legales, llega la tan ansiada nueva adaptación de la historia de Yoha Sakura y sus amigos, que por temas de derechos de adaptación, se esperaba que fuera animada por Produccion IG o Wit Studio, subsidiaria del primero. Quienes compraron a Xebek, anterior casa productora de la primera adaptación animada, y dueña de los derechos del soundtrack que Takei quería. Pero, aparentemente, sus derechos se expiraron y pudieron utilizarlos en la animada adaptación hecha por Bridge, un estudio más o menos pequeño del cual su obra más conocida es Fade Detail Segunda Temporada. La verdad, no recuerdo mucho de esta versión, pero al menos iré en la experiencia de animar un long runner de acción. Además también, cuenta en su currículum con una joyita como un nuevo Nagan, y cuyo último estreno ha sido Munou no Nana, que aunque no tenga grandes despliegos de Shakuga, tiene una buena animación, a pesar de las limitaciones típicas del bajo presupuesto de anime. Ahora, dentro del staff, se encuentra el director de la segunda temporada de Nanatsu no Taisei y Earth Life, por lo que tiene experiencia dirigiendo secuencias de acción. El diseñador de personajes de Munou no Nana, con el que la verdad tengo sentimientos encontrados, dado que me gusta que el diseño de personajes es bastante fiel al estilo actual de Takei, pero algo no me termina de cuadrar. Además, el compositor de Haikyuu y Boku no Hiro, que probablemente se encargue de remasterizar el viejo soundtrack, por el que Takei Ruyo, mezclado con nueva música, que conociendo sus anteriores trabajos, promete un enorme estándar de calidad. A su vez, muchos miembros antiguos del primer anime repiten sus roles de producción, incluyendo obviamente a la mayoría de los seyus originales, con la excepción de actrices ya retiradas, por lo que se nota que será una adaptación hecha con mucho cariño y respeto por la obra original, dado que adaptarán la versión Kansen Bank, con el verdadero final. Y quien sabe, tal vez incluyan algo de Mapadouji o Shaman King Zero, para complementar el pasado de los personajes a mayor profundidad. La verdad, espero que sea algo muy bueno y que sea recordado de manera similar a Hunter x Hunter 2011 o Fullmetal Kamenist Brotherhood. Sin más que añadir, hasta una próxima ocasión. Pues se llama King Brotherhood. Va, que me gusta.